Buenos días, senador electo. Buenos días, Lenín. Encantado de estar aquí, de compartir contigo y con todos los amigos Radio Escuchas. Felicidades por su triunfo. Muchas gracias. El pasado viernes yo estaba allí en la reunión de la Junta Fiscal en Fajardo y cuando se escuchaba el cuadro fiscal que se presentaba por parte del gobierno saliente se decía medio en broma y medio en serio entre la gente bueno, Ricardo Rosselló debe estar pidiendo recuento. ¿Ustedes están preparados para lo que viene? Sí, claro que sí. Mira, me parece que contrario a lo que se ha hecho en el pasado, ¿verdad? Aquí hay una situación de que hay pleno conocimiento de la situación económica y fiscal de los grandes retos que hay de frente a la situación gubernamental la carencia de fondos, la falta de acceso al mercado financiero y las consecuencias que eso tiene en la operación del gobierno hemos estado bien conscientes, yo lo he estado desde que tomé la determinación de aspirar me parece a mí que el proceso de transición que tú mencionas, que comienza hoy va a ayudar, ¿verdad? A que ese cuadro tan difícil pues se comprenda de una forma más amplia porque hoy comienza un proceso dentro del cual cada una de las agencias, específicamente las más grandes las más importantes, tienen que comparecer ese tipo de vista pública entregar una información que se entrega bajo la premisa de que se somete bajo juramento y en ese sentido pues eso más lo que ha ocurrido ante la Junta pues nos da, reafirma ese panorama que nosotros habíamos ya predispuesto que íbamos a tener. El gobernador García Padilla ha dicho que no va a revisar el plan fiscal que le presentó a la Junta de Control Fiscal él dice que si espera más medidas de austeridad que eso no va a pasar que entonces que de eso se encargue el próximo gobernador Bueno, a mí no me sorprende la actitud de García Padilla esto es parte, ¿verdad? de los estilos o de la falta de madurez que dictaron la pauta en los mevales y en las actitudes del pasado que nos han llevado a donde estamos así que en ese sentido no me sorprende me parece también a mí, ¿verdad? que lo que mandaba, lo que obligaba el momento era sentarse con la Junta y mirar aquellas áreas en las cuales habría que mejorar ese plan recuerda, ¿verdad? y te escuchaba cuando hablaba con el representante Santa que no es únicamente, ¿verdad? lo que tenemos hoy aquí hay unos planes fiscales que se establecen por los próximos 10 años y por ejemplo, asunto Ese es uno de los requerimientos de la Junta que el plan fiscal sea 10 años y hoy tenemos la ley 154, ¿verdad? el arbitro de la foránea pero eso tiene un face out tiene una fecha de salida se ha hablado durante el inicio del cuatrenio de que la disponibilidad de los fondos de los Obama que es hasta el año 2018 como mucho pues mira, yo creo que bajo esos supuestos había que incluir unos elementos adicionales de, por ejemplo, mejoras en el cobro de impuestos ¿verdad? que pudiesen de algún forma como parte, ¿verdad? de las estrategias para aumentar por algún lado los ingresos y yo creo que a eso es lo que se refiere si hay que mirar algo más pues mira, donde corresponde hacer eso es eso trabajando el gobernador tiene un representante es miembro de la Junta y en adición tiene un representante ¿verdad? ante la Junta y me parece a mí, ¿verdad? que el gobernador yo creo que estaba buscando una salida rápida como ha hecho en otras ocasiones y obviamente nuevamente se encuentra en España a 41 días de terminar su mandato en un viaje que justificó a base de establecer relaciones cuando prácticamente los funcionarios del gobierno que lo acompañan están fuera en 40 y pico de días así que de nuevo no se justifique ese viaje por supuesto que no bueno, y si se o no se ha justificado vamos, ¿verdad? vamos a darle el espacio a la duda aquí aquí lo que se habló fue de que se iban para España a establecer unos contactos y establecer unas relaciones pues mire, aquí no hay nadie del gobierno entrante que esté ahí aquí están los que se van en 41 días ahí está Bacó está Alejandro García Padilla hay una serie de personas que están que no se ha explicado ni para qué aquí no se ha hablado de que hay una misión comercial de que hay acuerdos de inversión económica que hay que firmar nada de eso así que me parece a mí verdad que que eso tomado de la mano de las expresiones del gobernador sobre el trabajo ante la Junta Fiscal un plan fiscal que el gobernador debió haber presentado desde el día 28 de junio del año 2015 cuando dijo aquella frase lapidaria que no cerró el acceso hasta los trans las deudas impagables debió haber presentado el plan fiscal y el primer plan fiscal lo presentó a 78 días de culminar su mandato así que de verdad a mí no me extraña verdad es importante que la gente vea esto como cosas que no pueden volver a ocurrir licenciado usted dirigió o estuvo al frente de procesos de transición ya en el pasado bajo la administración de Luis Fortunio cuando entró y cuando salió de lo que ha visto en estos días en estas pasadas semanas después de las elecciones de cómo han fluido las comunicaciones y las comparecencias públicas de ambos comités le parece que empezó bien bueno verdad yo espero que comience bien esto se va a poder determinar cuando comience yo fui parte de un comité de transición de un gobierno entrante cuando Luis Fortunio asumió ganó la gobernación en el año 2008 y fui el director ejecutivo en el año 2012 cuando el PNP perdió en aquella ocasión y entró el gobierno de García Padilla verdad me parece a mí que la actitud básicamente para que esto sea un proceso transparente y sea un proceso completo y responsable recae principalmente en los miembros del comité de transición saliente y me parece por ejemplo importante y vuelvo al viajecito este a España en el caso del secretario Alberto Bacó que es no tan solo secretario de desarrollo económico es el presidente del banco gubernamental de fomento que esto va a comenzar a días de haberse dado esta reunión con la junta de control fiscal y él no está disponible para comenzar este proceso de transición que por lo regular comienza con aquellas agencias aquellos funcionarios a cargo del asunto fiscal y económico así que va a depender la ausencia de Bacó en el proceso hoy no es propia bueno me parece verdad las cosas se atienden por prioridad verdad por falta de prioridades claras por improvisación y por apariencia es parte de las actitudes que nos trajeron hasta donde estamos y aquí por ejemplo hay dos contrastes está el contraste cuando Luis Fortunio entró a la gobernación verdad aquí si hubo viajes del gobernador entrante al igual que ocurrió ahora con el doctor Ricardo Rosselló a sentarse con las casas acreditadoras con los bonistas con grupos de trabajo en el tesoro con congresistas para atender este asunto me parece a mí verdad que la manera liviana en que el gobernador está atendiendo esto de la transición al abandonar Puerto Rico ante esa ese mensaje que envía verdad que también denota poca claridad porque es que no ha dicho ni tan siquiera en las áreas en las cuales ese plan se puede mejorar la ausencia del presidente del banco de fomento me parece a mí verdad que este gobierno al al abandonar Puerto Rico a 41 días y no estar presente el día de comienzo de la transición pues mira es otro me vale simbólico como el que tuvieron hace unos años atrás el gobernador electo y ustedes desde la legislatura este tan pronto tomen posesión en enero vamos a tener medidas duras de austeridad bueno yo yo creo que verdad que el gobierno tiene que estar en cintura yo creo que verdad la grasa administrativa verdad aquellas áreas en las cuales es necesario reducir y es posible reducir gastos pues esa reducción de gastos tiene que ocurrir verdad eso sin duda sin duda alguna aquí más bien lo que vamos a comenzar a trabajar y en el caso mío de la comisión de gobierno la cual voy a estar presidiendo a partir de enero Dios mediante es trabajar con los procesos de reforma gubernamental más trascendental que hemos tenido en la historia pues por ejemplo el doctor Ricardo Rosselló el día que anunció específicamente su intención de aspirar a la gobernación eso fue el 18 de septiembre del año 2015 una de las principales iniciativas que él mencionó para dos cosas achicar el tamaño del gobierno reducir el impacto en el costo del gobierno pero garantizar el empleo de los trabajadores del servicio público era el empleador único pues yo estoy seguro de que esa va a ser una de las primeras medidas la violencia no pero etc ¡Suscríbete al canal!